... Bueno, hoy el Partido Comunista de Venezuela y la Corriente Clasista de Trabajadores Cruz Villegas hemos decidido invocar esta rueda de prensa. Yo soy Pedro Euse, miembro del Grupo Político del Comité Central del PCB, Secretario Sindical Nacional y Coordinador de la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas. En primer lugar, queremos nuevamente expresar nuestra inquietud ante la situación general en que se encuentra el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. La situación que nos preocupa profundamente de actuaciones no cónsonas con la obligación que deben tener los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. algunos directores muchos inspectores del trabajo que están actuando en contuberno con patronos privados y públicos produciendo una situación de indemnización laboral produciendo una situación de graves o favoreciendo situaciones de graves violaciones a los derechos de los trabajadores y los trabajadores de Venezuela. ya anteriormente expusimos como ejemplo de mayor gravedad el caso de cómo se está dirigiendo el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y denunciamos concretamente a la doctora Sheila Romero directora de ese Registro Nacional de Organizaciones Sindicales pues esta compañera esta ciudadana ha venido obstaculizando de manera continua y sistemática las posibilidades de miles de trabajadores y trabajadoras de sindicalizarse de organizarse sindicalmente bien sea por la vía de obstaculizar de detener de impedir el registro de negarse al registro de sindicatos en muchos casos sin ninguna justificación legal o en algunos casos inventando justificaciones con maniobras tomadas por los pelos digamos así pero también un caso sumamente grave que ya denunciamos en una ocasión volvemos a denunciarlo es la situación de los más de 100 trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa Venir Auto ubicada en el estado Paraguas Maracay que decidieron afiliarse al sindicato nacional de trabajadores de metal Zuna Metal y que esta funcionaria Sheila Romero directora de registro nacional de organizaciones sindicales emitió un auto rechazando esas afiliaciones en abierta y grosera violación al artículo 95 de la constitución y al ordenamiento jurídico venezolano en materia de libertad sindical violando además por supuesto el convenio 87 de la OIT ratificado por el estado venezolano ningún funcionario ninguna autoridad puede impedir que los trabajadores por decisión libre voluntaria se afilien a una organización de la rama para la cual ellos estén trabajando entonces es un caso solamente grave y una vez más exhortamos al nuevo ministro del trabajo al profesor el doctor Jesús Martínez a que proceda a hacer cambios importantes en este ministerio y a escuchar las denuncias numerosas de trabajadores y trabajadores de sindicatos clasistas y progresistas en este país que vienen haciendo denuncias críticas y proponiendo cambios en función de que el ministerio sea garante del cumplimiento de la ley de la aplicación consecuente de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y no se preste para su violación en segundo lugar queremos expresar un conjunto de denuncias de hacer un pronunciamiento con razón a una serie de situaciones de diversos tipos que se vienen produciendo afectando a miles y miles de trabajadores y trabajadoras en este país en primer lugar mencionamos el caso de la exclusión injustificada e ilegal que se está desarrollando en el sector petrolero contra varios sindicatos de trabajadores de la industria petrolera exclusión y discriminación en el proceso de discusión de la convención colectiva petrolera que está en desarrollo y al parecer dentro de pocos días pudiera ya suscribirse a esa convención colectiva petrolera desde la cúpula desde la cúpula de la FUTEC de la Federación Única de Trabajadores del Petróleo del Gas y sus similares la FUTEC desde la cúpula de esa federación se ha discriminado y ha excluido a importantes sindicatos impidiéndole su participación en la discusión de esa convención colectiva petrolera e impidiéndole la administración de dicha de la convención colectiva vigente y ya está anunciado que en la nueva convención colectiva petrolera tampoco será administrada por estos sindicatos eso es lo que pretende el sector que dirige a esta federación sindical petrólea algunos de estos sindicatos excluidos y discriminados son el sindicato SUTRA Petro y Inoco del estado de Anzuate y aquí está uno de sus directivos compañero camarada Alan Figuera Alan Figuera que no hay pariente de pero somos camaradas y hermanos de clase y si lo fueran a importar yo digo bueno el sindicato SUTRA Petro del estado de Suati el sindicato Simbomal que agrupa a los marinos petroleros que tienen su sede en el estado Falcón y el sindicato de trabajadores sindicato socialista de trabajadores petroleros del estado de Monagas también entró dentro de este conjunto de sindicatos excluidos y discriminados por decisión autoritaria e ilegal de la máxima dirección de esta federación pero además de eso algunos de estos sindicatos están siendo víctimas de una situación de violación al ejercicio de sus derechos como organización sindical se les pretende prácticamente liquidar por la vía de la práctica administrativa de la dirección de la federación con el apoyo de gerentes de la industria petroleral gerentes de PDVSA así hemos visto como por ejemplo al sindicato Sustra Petroleroco de una manera digamos aberrante pues es una aberración lo que ha habido allí el presidente de la federación sindical petrolera Will Rangel hizo llegar una circular a los gerentes de la industria petrolera en Azuati para que no le entregue las cuotas sindicales que le corresponden a este sindicato y pidiéndole a la gerencia de la industria en ese estado que proceda a pasar a los trabajadores afiliados a otros sindicatos ¿desde cuándo acá un burócrata sindical o la gerencia va a decidir en qué sindicato a qué sindicato se afilian los trabajadores? muy claramente el artículo 95 de la constitución y todo el capítulo de la ley orgánica de trabajo dedicada a la libertad sindical está muy claro y muy preciso en cuanto al ejercicio de la libertad sindical como un derecho que debe ser disfrutado de manera voluntaria por los trabajadores y nadie puede obligar a un trabajador a afiliarse o a no afiliarse a un sindicato y a un sindicato no se le puede obligar a afiliarse o a dejar de estar afiliado a una federación y a una federación a una confederación entonces estamos en presencia de una de un atropello a la libertad sindical consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y que por supuesto va dirigido a crear una situación de indefensión en un amplio sector de trabajadores y trabajadoras petroleros también denunciamos la situación de ensañamiento gerencial contra el directivo sindical petrolero de Estado Monagas directivo del sindicato petrolero socialista del Estado Monagas el compañero Azaer Clavijo a quien se le ha solicitado calificación de despido pero además se le aplicó una medida cautelar de retiro del trabajo desincorporación del trabajo aplicando el 423 de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores de las trabajadoras esta medida cautelar había sido intentada contra este trabajador dirigente sindical y había sido rechazada por el inspector del trabajo ¿cierto? pero el coordinador de inspectoría del trabajo de Monagas satisfaciendo presiones y quien sabe que otro estímulo de los gerentes de PDVSA decidió aplicar la medida cautelar contra este trabajador dirigente sindical por el solo hecho de ser consecuente en la defensa de los intereses de los trabajadores petroleros de Monagas nosotros rechazamos esta acción de enseñamiento contra este dirigente sindical pero además aprovechamos para una vez más pronunciarnos contra la existencia de una de un una medida establecida en la ley que permite que los patronos golpeen con saña a los sindicatos y a los dirigentes sindicales luchadores combativos y honestos que es ese 423 de la ley orgánica del trabajo que plantea una medida cautelar de retiro del trabajo por decisión unilateral del patrón mientras se procesa la calificación de despido eso no existía no existía en la anterior ley orgánica del trabajo había algo por ahí en el reglamento de la ley que lo metieron últimamente pero ahora está peor que como estaba en el reglamento nosotros ya lo hemos dicho en otros momentos lo reiteramos ahora vamos a luchar contra esta medida vamos a luchar por una reforma de la ley orgánica del trabajo que excluya de la legislación laboral venezolana medidas como esta que supere debilidades en materia de derechos colectivos que fueron introducidos en la ley para favorecer a la patronal para debilitar la capacidad de lucha de las organizaciones sindicales en Venezuela del movimiento obrero venezolano y en esta lucha necesitamos de la voluntad del esfuerzo de la combatividad de todo el movimiento obrero y sindical clasista progresista y revolucionario en Venezuela y de todas y todos los trabajadores y trabajadores que se han reformado igualmente aprovechamos este momento para denunciar el despido masivo que se ha que se está dando en la alcaldía del municipio del Callao en el estado de Bolívar en contra de 148 trabajadores y trabajadoras al servicio de esa instancia esta decisión la ha tomado el alcalde opositor Jesús Coromoto Lugo alcalde electo en la tarjeta de la MU que de manera haciendo alarde de una particular saña antiobrera antidemocrática despidió aquí están algunos y algunas de los compañeros víctimas de ese despido a 148 trabajadores y trabajadoras porque son afectos al proceso revolucionario trabajadores y trabajadoras fijos de la alcaldía algunos de ellos el que menos tiene tiene un año trabajando y hay algunos que tienen hasta 14 años obreros y empleados fijos directos de la alcaldía despedidos sin utilizar el procedimiento que la ley establece entonces nosotros hacemos un llamado al ministerio del poder popular partidora de la seguridad social para que aplique el artículo 95 de la ley orgánica del trabajo definan que aquí hay un despido masivo y proceda a dejarlo sin efecto a suspenderlo porque es una medida que contraviene lo establecido en la constitución y por supuesto que golpea a un importante sector de los trabajadores y del pueblo del municipio El Callado hacemos un llamado a nuestros hermanos de clase de El Callado a los trabajadores y trabajadoras al servicio de esa alcaldía pero a todos los trabajadores y trabajadoras del Callado del Estado de Uribe a que se levanten en lucha contra ese atropello y que derrotemos esa práctica arbitraria esa práctica anticonstitucional que no solamente es anticonstitucional e ilegal porque está violentando la inapulidad laboral existente sino porque además está violentando los derechos políticos consagrados en la constitución pues está expresamente prohibido que por causa de las simpatías políticas o las opiniones políticas que existen entre los trabajadores se han despedido denunciar lo que está sucediendo en el central azucarero Santa Clara en el estado de Yaracu una entidad de trabajo que está en manos del estado venezolano a través de la CBA Azúcar Corporación Venezolana de Alimentos Azúcar allí se produjo el despido ilegal de 40 trabajadores y trabajadoras quienes se enelaron a trabajar en condiciones de graves riesgos a la salud y la vida en el central azucarero Santa Clara se han violentado las medidas de mantenimiento industrial que deben aplicarse antes de arrancar la zafra en cualquier central azucarero y en esta central azucarero no se hizo el mantenimiento y está en una situación operativa sumamente grave sabemos que de tres calderas solo está operativa una sola y hay una situación general de deterioro operativo en esa planta es decir que además de que se pone en peligro la salud y la vida de los trabajadores se pone en peligro el propio funcionamiento del central con todo eso los gerentes quisieron obligar con la guardia nacional a los trabajadores a arrancar la planta en vez de hacer el mantenimiento y cuando hubo resistencia de los trabajadores resistencia legítima porque incluso la ley orgánica de prevención condiciones inmediatamente de trabajo prevé que no se puede obligar a los trabajadores a trabajar en condiciones que signifiquen riesgo a su vida y sin embargo se quiso obligar a estos trabajadores como se negaron fueron despedidos ilegalmente sin calificación de despido pero además de ello muchos de estos compañeros los directivos sindicales y algunos de los despedidos fueron citados a servir con la intención de iniciar procesos de detención procesos penales nosotros rechazamos esa conducta de la gerencia de la empresa y decimos que quienes deberían de ser sobre quienes deberían de ser de despido y de detenciones es contra los gerentes irresponsables que no aplican el mantenimiento a esa empresa y que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y ponen en riesgo una empresa importante para nuestro pueblo que es un centro de azucarero que ahora está en manos igualmente pasamos a denunciar lo que está sucediendo en las obras de construcción del ferrocarril en el estado de Carabobo trabajadores al servicio de la empresa Implejigo Implejilo se escribe Implejilo pero se dice Implejilo en el municipio de Nahuanagua Nahuanagua el tramo A2 del sector Bárbola 150 trabajadores al servicio de esta empresa en esa obra de construcción de la vía ferroviaria desde hace más de cuatro años son víctimas de un terrorismo patronal sistemático con actuación de una mafia sindical que actúa de manera impune y que incluso pistola en mano obligan a los trabajadores o pretenden obligar a los trabajadores a que renuncie a su condición de trabajadores fijos y directos de la empresa Implejilo para aceptar la tercerización en esa obra de construcción incluso la presión es que abandonen el trabajo para que de manera tercerizada se contraten a otros trabajadores entonces hay una actuación de la mafia sindical de construcción del sindicato concretamente el sindicato se llama Siun Trae Cines Los directivos sindicales de ese sindicato están acostumbrados a amenazar a los trabajadores directamente ellos y con la participación de delincuentes contratados por el sindicato con armas en manos incluso uno de los mafiosos sindicaleros delincuentes está incurso en el hecho que le quitó la vida a la actriz Mónica Espíritu que hemos entendido en Puerto Cabello nosotros ante una situación de esta magnitud y que viene sucediendo hace cuatro años queremos decir que los trabajadores han denunciado a la fiscalía se han dirigido a la fiscalía y a otras instancias de los poderes públicos y hasta ahora no hay acciones tenemos previsto nosotros presentarnos a la reunión con la fiscalía no hay acciones informamos esto lo que dice el camarada Figue nuestro buro político está gestionando una reunión con la doctora Luisa Ortega Díaz y este va a ser uno de los casos que vamos a plantear y llevaremos a unos representantes de los trabajadores para que expongan el caso una situación sumamente grave entonces ¿qué se espera? ¿que asesinen a un trabajador? ¿tienen los nombres de los compañeros asesinados? Rafael Díaz trabajador Rafael Díaz obrero de la construcción al servicio de tramo ferroviario que ya informamos al servicio de esta empresa Empregilo asesinado por la mafia sindical los denunciamos llamamos al gobierno nacional a que actúe con rigurosidad y con energía y con contundencia contra esos delincuentes asesinos ya de una vez que se desactive ese poder mafioso allí y que se ponga también con seguridad se le imponga a la patronal de Empregilo que cese en esas prácticas delincuenciales que respete a los trabajadores venezolanos que respete a la gama de construcción ferroviaria en ese mismo orden hay que mencionar el caso del enseñamiento judicial contra trabajadores que es ese encargo de dirección sindical en las empresas del grupo polar concretamente mencionamos el caso del dirigente sindical trabajador del lado jefe que habrá en la patronal y se ha empeñado en golpear moralmente no lo puede derrotar en la confrontación sindical entonces pretenden utilizar el poder judicial para sacarlo del juego en el combate terrorismo judicial esto son prácticas de judicialización de la lucha sindical así como las ha habido de luchas populares que nosotros hemos denunciado reiteradamente ahora arriba hace pocas semanas un tribunal del estado de Zulia le sentenció cárcel por defender los intereses de los trabajadores pero la patronal inventó supuestas amenazas contra el gerente igualmente tiene abierto un proceso por difamación y injuria simplemente por denunciar a la patronal que estaban atentando contra los intereses de los trabajadores y contra la economía nacional la patronal del grupo de empresas polares las empresas que dirigen Lorenzo Mendoza el oligarca contra el revolucionario antipatriota y ese grupo de empresas polares que se ha ocupado de querer liquidar a las organizaciones sindicales desmoralizar a los trabajadores y trabajadoras que mantienen la moral en alto en defensa de sus intereses igualmente el dirigente sindicato Oscar Gómez del sindicato de trabajadores de empresas polares en el estado de Zulia también está siendo objeto de un proceso judicial ya en puertas y hay pues una serie de situaciones que se irán presentando de enseñamiento administrativo y enseñamiento judicial contra líderes sindicales clasistas al servicio de esas empresas nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional al presidente maduro tenemos que hacerlo por esta vida en este momento presidente maduro le proponemos que se reúna con una representación del movimiento sindical que agrupa a los trabajadores de las empresas polares porque si bien escuchó al presidente de esa reunión con el presidente de ese grupo de empresas eso es válido pero también no solamente válido es necesario que escucha a los trabajadores al servicio de esas empresas que tienen mucho que decir en cuanto a las prácticas delincuenciales violatorias de derechos constitucionales ilegales que se están sucediendo en esas empresas no solamente contra los trabajadores sino de maniobras también para obtener máxima ganancia al menor costo sacrificando los intereses de nuestro pueblo y los intereses de los trabajadores al servicio de esas empresas llamamos también a las instancias de control del poder judicial en Venezuela hay jueces que están al servicio de oligarcas de grupos económicos este es un caso concreto entonces estos jueces no pueden continuar ejerciendo en el poder judicial porque están al servicio de grupos económicos que compran a funcionarios que compran a funcionarios administrativos y a funcionarios judiciales entonces no es posible continuar con esta situación entendemos que esté pasando porque Venezuela sigue teniendo un estado burgués oligárquico al servicio de los poderosos y contra ese estado la clase obrera está en lucha para desmontar ese estado y construir un estado democrático popular revolucionario que nos permita realizar los profundos cambios que necesitan mujeres trabajadoras al servicio de empresas privadas contratistas al servicio de PDVSA que están siendo estas empresas están siendo los trabajadores de esas empresas están siendo objeto del proceso de eliminación de la tercerización como lo establece la ley organica de trabajo y su disposición transitoria estos trabajadores y trabajadoras deben pasar a la empresa principal que es PDVSA servicio pero resulta que la gerente general de PDVSA servicio de oriente llamada Mireia Granda se le ocurrió que las trabajadoras las mujeres trabajadoras no pueden ser objetos de este beneficio y las están dejando en la calle una mujer las mujeres pero una mujer hace eso una mujer aquí está una de las compañeras víctimas de esa situación ya hay hasta ahora 12 trabajadoras pero vendrán más situaciones porque es una línea es una decisión trabajadoras no van para el baile como dicen no van a ser absorbidas por PDVSA servicio en oriente teniendo dos años en el servicio no son trabajadoras por tiempo determinado son trabajadoras por tiempo indeterminado de estas empresas contratistas pero además aquí hay otro problema se está violando la disposición transitoria de la ley que dice que mientras que no se establezca la tarzanización el fin de la tarzanización no pueden ser despedidos estos trabajadores ni estas trabajadoras y usarán de los mismos beneficios que los trabajadores pero tienen inamovilidad y si ya están siendo incorporados a la empresa principal no hay razones para que se discriminen a nadie y menos en este caso a nuestras compañeras trabajadoras entonces exponemos esto hacemos un llamado al presidente de PDVSA a Rafael Ramírez a que corrija esta situación de inmediato y que sancione a los gerentes que están cometiendo esa práctica ilegal que lo sancionen porque esto es un retroceso con relación a lo que se ha avanzado en Venezuela se ha avanzado constitucional ilegalmente en la protección del derecho a la mujer y específicamente a la mujer trabajadora y entonces esto es los gerentes que están haciendo esto son contrarrevolucionarios son enemigos de este proceso y son enemigos del pueblo venezolano además todos los gerentes que estén violando los derechos de los trabajadores y oponiéndose al ejercicio de derechos colectivos y al derecho a la organización de los trabajadores son enemigos del proceso revolucionario de los trabajadores